Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video Na 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 na, que es broma, que es broma Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video Hostia, he tratado de grabar como 3 veces Y es que yo me cago en todo, es increíble He tenido muchas fallas grabando y me cago en la puta madre la verdad La verdad, ayer le metí 6 dolaricos a Brawl Star Pues, nada, la verdad fue bien invertido Pero esto no es Brawl Star, Ernesto Enseñame lo que me vas a enseñar Pues nada, no te puedo enseñar porque Youtube me censura el video Pero bueno, te voy a enseñar otra cosa El registro de guerra, el registro de guerra está intachable Impecable, está perfecto 400, uff, espectacular La de 255 es que fue la primera guerra y éramos solamente 18, 17 O sea, muchísimo la verdad, muchísimos Pues le damos aquí hacia atrás Y va a decir, Ernesto, rata, dime ¿Cómo van en la carrera? Pues vamos bien, eh, vamos bien, rata Pues faltan 3 que recauden comida y yo me estoy cago en todo Durán demasiado la rata Pero vamos bien, vamos bien, vamos bien Pues este monstruo vamos a conseguirlo si Dios quiere y lo permite A rango 1, 1 estrella Así que va a estar bien, eh Va a estar bien, es soporte A ver, ok, si estoy en línea les aviso Avisen por vos a nodo, en serio El próximo entonces, no, que paso, me cago en esto Puedo pagar el primer nodo, ya yo lo pagué Ya yo lo pagué Jonathan, ya yo pagué el primer nodo Así que F en el chat F en el chat Pues nada compañero, vamos bastante bien, eh Y vas a decir, Ernesto, me cago en ti, me cago en todo lo que se menea ¿De qué va a tratar este video si ya no enseñaste todo? Pues primeramente, para seguir en esta vaina Hay oferta o descuento para abrir espacios de luna Pues aprovecha compañero Y tómate unos zumitos La verdad, vale la pena A tu armor clau, a tu cojón y medio Pues ábrele su espacio que va bastante bien Y vamos a jugar el sendero infinito Pues esto va a ser cachondeo Cachondeo no Lo siguiente Pues una mirada que me cae en todo Hostia, cabrón Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Uff, esto va a ser complicado de cojones, eh Complicado de cojones Pues con mi hostia es que flipa mucho Me gusta mucho el... ¿Cómo que se llama este tipo? Se me olvidó Pero es bastante bueno, eh Y lo voy a demostrar Poniéndole oposición a todos Pues nada, falló en armor clau, claro que sí ¿Cómo no? Falló en armor clau, me cago en todo A ver Hostia, me cago en la puta Este chaval tiene muchísimo daño Si no me equivoco Este es Z-Roll Uff, uff Hostia Hostia, 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 hostia No, no te muera No te muera No te muera No te muera, rata No te muera No te muera No te muera No te muera Vamos a ver Vamos a ser inteligente Vamos a ser inteligente Vamos a ser inteligente Me cago en ti Me cago en ti Me mataron a mi soporte Me mataron a mi soporte Pues esto se trata De ir poquito a poquito Poquito a poquito ganando combates Y nada Te dan recursos 15 de esto, 15 de lo otro Y por favor Por favor que no sea tan complicado Este por favor A ver A ver A ver A ver Claro Le doy doble daño Y tomar por culo, me cago en ti Me cago en ti, compañero Este tipo está súper bien O sea, es fácil de conseguir Tiene muchísima fuerza El subnormal este Pues no está mal Al inicio cuando hice su review Decían no Ay, ay, ay Que bueno Pero no Está bien Está bien la verdad Me sorprende Me está Hustia F en el chat F en el chat F en el chat Chicos ¿Por qué Ernesto? Pues Por esto Por esto Jodido, jodido Estoy jodido Ese gracon va a comenzar a controlar Con los huevos Hostia Me puso recuperaciones Dime que tú no tienes F Me cago en ti Gracon de los huevos Me cago en ti Gracon de los huevos Pero me cago en ti Esquiva Aria Me cago en todo Me cago en Me cago en todo Me cago en todo Y me pone esquiva Me cago en Me pone recuperaciones A ver Social point Esto es Una broma De mal gusto O sea A mí no me divierte A mí no me divierte Si tu intención Era divertirme A mí no me divierte Ya Muerte Estoy muerto Estoy muerto Ya no tengo Hostia Uf Espero que estés feliz Espero que estés feliz Pero por mis huevos Por mis huevos Que voy Que voy Hostia Este si me revienta Este si me revienta Pues De que le gané al otro Pues nada Le gané Le gané compañero Pues realmente No sé que grabar aquí A ver que tengo por aquí Pues Hostia Me cago en ti Me cago en ti Mono de mierda A ver Abro esto Pues este video Realmente lo hice Súper improvisado Hostia Ya tengo el título Del video Abro Cofre Reliquia de De oro Y me sale Una de diamante Oh Pasa esto Es increíble Es increíble Es que me va a salir Una de diamante Me va a salir Una de diamante Me cago en todo Me cago en todo Tengo muchísimo Tengo muchísimo Que no sale una Bueno 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 Tampoco me voy a flipar mucho Porque me salió la reliquia De Baculo de Pancit Y eso no está nada Pero nada mal No hay oferta todavía Me cago en todo Es increíble Pues este video Lo voy a dejar cortito Bueno En el colosal de ayer Me llevé Cuatro Loon Cuatro Loon De la malota Cuatro Loon De la malota Porque no sé Ese es el único Que tenía Y no quería gastar Muchas gemas Así que Hostia ¿Qué pasó Del Ernesto Que tenía 1500 gemas A tener 264 Y de tener 300 y pico De millones De comida A tener 105 millones O sea ¿Qué pasó Con ese Ernesto? No le estoy invirtiendo Plata en dinero Ya Bueno No le estoy invirtiendo Plata en dinero Pero qué idiote Estoy ahí Pero me merezco Mi like Como sea No le estoy invirtiendo Plata al juego Esa es la palabra Antes Tras comprar el pase Tras esto Que los huevos Que la concha De tu madre Dentro de un caldero Pues Hostia Hasta combinó Hasta combinó Antes conseguía Muchísimas más gemas Así que Nada Super 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 F Super F Compañero Y nada Chicos No lo quiero Seguir aburriendo La verdad Espero que les gustó El video Espero que el equipo Siga así Realmente Que lleguemos Por lo menos Hoy A la Octava O novena Vuelta Y así Lo tenemos Confirmado Que vamos a Poder triunfar Y nada Chicos Ahora si Nos vemos En la próxima